Vamos a comentar la presentación gracias a las 20 personas que están conectadas en este momento. Y lo que voy a hacer es presentarles un caso clínico que tuvimos en el pabellón 7. Les voy a hacer preguntas a través de las votaciones de Zoom, así que estén atentos. Les va a salir una pantalla en la que tienen que responder una pregunta. Cliquean nomás la respuesta que ustedes consideren correcta y luego al final vamos a discutir las respuestas. Esta es la agenda para hoy. Voy a presentarles el caso. Voy a presentarles cómo plantearon el diagnóstico, el plan de trabajo y el manejo inicial que hicieron en emergencia. Después vamos a ver cómo fue la evolución de la paciente en el pabellón y en el enfoque también que dieron allí. Como les decía, vamos a tener algunas preguntas entre la exposición para un poco involucrarlos a ustedes y se enganchen con la discusión del caso. Y esta paciente tiene algunas imágenes que la vamos a revisar con detenimiento después. Y al final vamos a asumir algunas conclusiones, algunos mensajes que quiero que se lleven de este caso. Es una paciente que ingresó a la emergencia del OASA el 8 de noviembre, en la noche, 7 y media de la noche. Y la enfermedad es corta, ¿no? Es puntual. Dos días de enfermedad. En sensación de alza térmica no cuantificada, se valen escalofríos. Y en el examen físico lo llamativo es que tenía 40 grados de temperatura, taquicardia 140 casi de frecuencia cardíaca. Pero la presión estaba estable en 107, 70 y la frecuencia cardíaca en 20. Lo positivo en el examen físico es que había un puño percusión lumbar positiva, aunque no mencionan el lugar, ¿no? ¿Qué lado, no? Estos son los diagnósticos de emergencia que plantean. Síndrome febril, descartarito y el plan de trabajo con un examen completo de orina y una ecografía renal. Este es el examen de orina. Como ven, ahí no les he puesto el químico, porque en el químico lo único que hay es nitritos negativos y esterasa leucocitaria positiva. Y acá, como ven, hay aumento de células epiteliales, escamosas y leucocitos y hematíes, al menos con los parámetros que nos dan en el hospital en este análisis computarizado, están dentro de rangos normales, ¿no? Entonces les pregunto, teniendo en cuenta este cuadro clínico y este examen de orina inicial, ¿qué porcentaje dirían ustedes de probabilidad? La idea es que todos se involucren, ¿no? Y opinen, acá no hay una nota, pues, ¿no? Que quien se equivoca va a salir jalado, ¿no? Y eso le dejo a los doctores que le van a tomar el examen al final del mes, pero la idea es que se entrenen, ¿no? Por lo menos los residentes en planteamiento diagnóstico, ¿no? La mayoría de veces vamos a fallar, pero la idea es que nos entrenemos en esto para que a futuro no fallemos en el diagnóstico, ¿no? Habrá un voto de 10 personas, el 50% de los que están conectados. Esto es lo que se llamaría probabilidad pre-test, ¿no? Entonces, miren la variación, ¿no? Hay gente que ha votado por 0%, o sea, que de ninguna manera el cuadro clínico y el examen físico nos harían pensar en una pironifresa aguda. Y nadie ha votado al 100%, ¿no? Es cierto, ¿no? Que solo con clínica, solo con un examen auxiliar, no podríamos decir que un paciente tiene al 100% un diagnóstico, ¿no? Pero hay ciertos cuadros clínicos que sí podrían ser muy sugestivos de una patología, ¿no? La mayoría ha votado entre 1 y 49%, ¿no? O sea, menos del 50% que esta paciente con esta clínica de fiebre, de escalofríos, taquicardia y PPL positivo, aunque no sabemos qué lado, tendría pironifresa aguda, ¿no? Ok, conforme vamos a ver los datos que les voy a presentar, ustedes mismos van a verificar su respuesta. Entonces, el manejo inicial de emergencia plantearon como diagnóstico de pilonifresa aguda, descartada de diabetes y anemia moderada, de acuerdo al hemograma que le han tomado, que les voy a mostrar después. Y plantean un manejo con cloruro, dieta, ceftraxona, controles de hemoglucotés y se toma aga y recoger el urocultivo, ¿no? Y controles de funciones vitales. Este es el hemograma que mencionábamos. Tiene una anemia leve, efectivamente, pero hay leucocitosis y desviación izquierda, ¿no? Y la creatina está normal. La causa más frecuente, sí, como sabemos, de leucocitosis y desviación izquierda, es una infección bacteriana, ¿no? Le pidieron una ecografía renal, como vieron, y le informan como riñones ecográficamente normales, no hay hidronefrosis en ninguno de los dos riñones, ¿no? Como ven en la descripción. Los tamaños están normales. Esta es la evolución de emergencia en la madrugada, de las horas 7 de la noche, ¿no? Como vieron los que se conectaron temprano. Y refiere, ya no hay taquicardio, probablemente le pusieron algún antipirético. Y ya la paciente refiere leve dolor abdominal. Y acá describen al menos PPL negativo, ¿no? Y no hay dolor a la palpación de abdomen. Estos son otros exámenes de laboratorio. Glucosa normal, curia normal. UPCR elevado, ¿no? 16. Entonces lo hospitalizan, ¿no? Porque estaba estable. Lo hospitalizan con ese diagnóstico de pironefritis aguda. Y la interna, ya obviamente le amplía la historia, ¿no? El tiempo de enfermedad correcto, dos días de enfermedad. Que comienza con un dolor abdominal. La interna recaba que es difuso, pero que se radia zona lumbar. Alza térmica, escalofríos y vómitos, ¿no? Presenta un vómito el primer día. Hiporexia. Y los síntomas se mantienen hasta el día del ingreso, que presenta malestar general. La febre persiste, el dolor abdominal se hace difuso. Y continúa con las náuseas y vómitos de carácter pilioso. Hasta cuatro oportunidades. Ya para el segundo día de hospitalización, el examen físico es negativo, ¿no? No hay dolor. Y el apoyo por acusión lumbar es negativa. Probablemente, bueno, no probablemente. Van a ver que la paciente recibió antiinflamatorios, ¿no? Para manejar el dolor. Y la fiebre. Esto es el día dos, ¿no? De estancia en el hospital, ¿no? El primer día estuvo en emergencia. El segundo día ya en pabellón. El tercer día ya en pabellón. En la evolución menciona que hay más disminución del dolor abdominal. Ya no hay fiebre. Ojo a acordarse que llegó con 40 grados de temperatura. Y en los diagnósticos plantean descartar hito. Pero a pesar de que en la ecografía no describen algún signo que sugiera litiación renal. De todas maneras, deduzco por la persistencia del dolor que plantean litiación renal. Esta es la medicación que recibió en el hospital hasta ese tercer día. Seftraxona ya para el día 10 había recibido tres dosis. Metamizol había recibido tres dosis también distribuidas entre el 9 y el 10. El cual tiene un efecto no solo antipirético, sino también antiinflamatorio y analgésico. Y hidratación por los dos días iniciales. He tomado un control al tercer día de hemograma. Bajó la leucocitosis que estaba en casi 20.000 a 9.000. Solo con tres días de antibiótico. El tercer día todavía se mantiene un poco alto en 12. Estaba en 16 y se bajó un poco a 12. Bien, este es el examen de orina control al tercer día. Aunque todavía se mantienen las células epiteliales. Todavía hay gérmenes. Aparentemente, tanto la leucocitura como la maturia ha disminuido. Cuarto día en la hospitalización. Miren, la paciente ya niega molestias. Ha mejorado clínicamente y ya no hay taquicardia. Los diagnósticos son piloniferencia aguda, descartar litiación renal, descartar EPI. Y poco probable, ¿no? Poco probable que sea una EPI con dolor lumbar, ¿no? Y están a la espera del resultado del urocultivo. Les pregunto ahora, segunda pregunta. Obviamente, el cuadro clínico ya con la ampliación de la anamnesis, ¿no? De la historia clínica. Y el PPL inicialmente y la fiebre sugiere bastante un diagnóstico piloniferencia aguda. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería el germe más probable? Obviamente, teniendo en cuenta la evolución, ¿no? Que ha recibido ceftraxona tres, cuatro días y la paciente ha mejorado clínicamente. No solo tuvo fiebre el primer día y después ya no había fiebre. Dolor lumbar casi ya no había y el último día, como vieron, estaba, perdón, sin molestias, ¿no? Les pregunto qué germen sería el que estaría produciendo el cuadro clínico de la paciente. A ver, inicialmente votaron diez personas, ahora son veintitrés. A ver si llegamos a quince para la segunda pregunta. Son cuatro en total. A ver si llegamos a la cuarta pregunta votando todos, ¿no? A ver, solo han respondido doce personas de veintitrés, porque yo estoy conectado doblemente, ¿no? A ver, solo hay dos respuestas que se distribuyen en el mismo germe, solo que la diferencia es que uno es sensible y otro es resistente, ¿no? Hay, la mayoría vota por, o perdón, considera que la infección, la pilonofrita es probable que tiene la paciente. Este es un niño causado por una decherichia coli sencilla, cefaloforina, lo cual tendría sentido, ¿no? Porque la paciente llega mal, llega febril, cuarenta grados, llega tóxica, con un hemograma, algunos lo llaman séptico, casi veinte mil lococitos, y con tres días solamente de ceftriaxona la paciente mejora clínicamente. Y no solamente la clínica, sino también la glucocitosis, ya se normaliza el valor del glucocito, ¿no? Aunque todavía el PCR seguía elevado, la paciente clínicamente había mejorado, ¿no? Entonces, es probable que el germen, obviamente, si ha respondido al tratamiento con ceftriaxona, no solamente clínica, sino laboratorialmente, sería, como el germen más común, pues, ¿no? De cecherichia coli, pero sería sensible a cefaloporina, ¿no? Pero, a ver, esto es el día once, ¿no? El día cuarto de hospitalización, y acuérdense, la paciente niega molestia, frecuencia cardíaca de 72, y ese día se recoge el urocultivo. Y el urocultivo tiene esta sensibilidad. Es resistente a ampicilina, ampiculbactán, es sensible a piperacilina, atasobactán, resistente a la mayoría de cefaloporinas, incluyendo ceftriaxona, obviamente sensible a carvapenems, también sensible a micacina, resistente a gentamicina, sensible a tobramicina, resistente a quinolonas, y sensible a anitrofurantoína. Entonces, viendo este urocultivo, les pregunto, ¿qué decisión toman en ese momento, no? Consideraría, nuevamente, teniendo en cuenta que es una paciente sin antecedentes, de 20 años, que viene con pilonifestes agudas, ya clínicamente, a pesar que el examen de orina no haya sido muy, muy anormal, pero que mejora con 4 días de ceftriaxona, no solamente clínicamente, sino también el hemograma, ¿no? Pero el urocultivo viene de coliblé. Entonces, a partir de ahí, del cuarto día al quinto día, ¿qué deciden ustedes? Tienen que votar. A ver, votaron 12 la última vez, a ver si al menos uno más se involucra en las votaciones. Ojo, obviamente la paciente todavía está hospitalizada, ¿no? Está en el cuarto día de hospitalización, está en el pabellón de medicina. A ver, han votado 16, voy a dar unos 10 segundos más, que ya la gente se va soltando, ya van votando 18. Pero voy a tener que cortar ahí. A ver, hay, bueno, hay varias personas que han votado distinto, ¿no? Aunque la mayoría ha votado por continuar con ceftriaxona, lo cual tendría lógica la paciente corporado con ceftriaxona. A pesar del resultado de urocultivo, no estaría o no sería, digamos, discutible, ¿no? La paciente, obviamente, si continúa con ceftriaxona, siga mejorando con ceftriaxona, ¿no? Voy a igual a comentar los demás alternativas, ¿no? Voy a comenzar con nitroforantoína, ¿no? En el contexto de una paciente que tiene pilonefritis aguda, ¿no? Con fiebre y leucocitosis, la nitroforantoína solamente está indicado en cistitis aguda, sea por E. coli sensible o sea por E. coli ble. En este caso, no debería cambiarse a nitroforantoína. El diagnóstico, por lo menos, es una pilonefritis aguda. Entonces, independientemente de que la sensibilidad sea correcta, digamos, a nitroforantoína, el cuadro es de una probable pilonefritis aguda. Entonces, no debería cambiarse a nitroforantoína. Ahora, de acuerdo a la sensibilidad, obviamente, lo que sale en el resultado de urocultivo in vitro es resistente a ceftriaxona, ¿no? Y considero que por eso han considerado las demás personas que han votado por las otras alternativas, que es cambiar a piperacilina-tosobactán, que era sensible, cambiar a carbapenems, que es la lógica, y lo pongo entre comillas, o lo que nos han vendido desde el año 2000, que se debe tratar todas las infecciones por E. coli, o por gérmenes que tienen metalactamasa de espectro extendido, tratarse con carbapenems, ¿no? Pero acá estamos viendo que la clínica ha mejorado con ceftraxona. Obviamente, la paciente, si le cambian a meropenem o imipenel, va a mejorar igual, ¿no? Es lógico, pero estarían escalando el espectro antibiótico, considero yo de manera innecesaria, ¿no? Uno escala antibióticos cuando un paciente va mal, no cuando un paciente va bien. Y habla en general, ¿no? No necesariamente con resultados de cultivos, ¿no? Es más, ¿no? Deberían escalar si un paciente va mal y un paciente tiene infección y ustedes toman con antibiótico, sí deberían escalar si el paciente se choca, si el paciente sigue con fiebre, ¿no? A pesar de por lo menos 48 horas de tratamiento antibiótico. Y les decía, ¿no? Que nos han vendido que las infecciones por gérmenes causadas por... Perdón. Las infecciones causadas por gérmenes bleh, o sea, que tienen beta-lectamasa de espectro extendido, con carvapenems, ya data, como les decía, del año 2000, ¿no? Yo hice una disertación, una presentación, un caso... No, una revisión de tema, no era un caso clínico. Bueno, el año 2018 lo tengo en el canal que tengo en YouTube. Y solo les muestro esto, que es una tesis de... Bueno, ya es médico general, no sé si especialista, ¿no? Que se tituló con este trabajo de investigación, ¿no? Que hizo hace mil urocultivos entre estos años, 2012 y 2016, en el Hospital Loaiza. Y que encontró que había, dentro de los gérmenes bleh, encontró que 70% eran sensibles a micasinina, lo cual va con bastante biografía, como hablamos acá en esta presentación. Más adelante les voy a compartir el link, si están interesados. ¿Y cómo evolucionó la paciente durante la hospitalización? Le pidió, de todas maneras, una tomografía, ¿no? Porque había la sospecha de litiasis, de litiasis renal, ¿no? Y en el Eurotem, sin contraste, describen que no había características anormales, ¿no? Seguimos en la evolución, del día 12 al día 15, la paciente niega molestias, y ya estamos en el séptimo día con cefraxona, ¿no? No se optó por continuar con cefraxona. Para el día 16, que ya hace 7 días con cefraxona, solo describía la paciente ligera molestia en zona lumbar izquierda. No había fiebre. Y este es el hemograma control para el día 9 de hospitalización en general, contándolo el día de emergencia también. Miren, ¿no? La glucositosis bajó de 9.000 hasta 7.000, inclusive la PCR bajó de 12 a 0.7, casi normal. Entonces, clínicamente y laboratorialmente, la paciente al día 9 de cefraxona había mejorado, ¿no? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Vamos a analizar, este es el informe, ¿no? La mayoría de médicos residentes internos seguían por informes de radicografía, de tomografía, de resonancia. No nos enseñan, o no aprendemos, salvo la placa de tórax, salvo por ahí alguien que ve la tomografía cerebral, a interpretar imágenes radiológicas, ¿no? Tomografía, a resonancia peor todavía. Entonces, quiero que vean, este es el informe completo, ¿no? Yo les presenté hasta acá, que dice acá, ¿no? Y es entendible, ¿no? Somos un hospital docente, ¿no? En la cual no solamente nosotros tenemos residentes R1, R3 en hospitalización, sino también en todas las demás especialidades, ¿no? Y este informe lo ha hecho el R1 de radiología, ¿no? Aparentemente visado, que esta es una firma electrónica, por un asistente. ¿Por qué muestro esto? Porque vamos a analizar ya en detalle las imágenes. Entonces, esta es la ecografía de la paciente cuando llegó a emergencia, del día del ingreso, el 8 de noviembre, ¿no? Y si bien describen leñones ecográficamente normales, algo que no se hace habitualmente, yo lo hago porque, bueno, tengo experiencia, capacitación en hacer ecografías, y veo las imágenes, ¿no? Y reconozco la normalidad de la normalidad, diferenciarlo a normal, ¿no? Entonces, esta es la leñón derecho donde no había clínica, el dolor lumbar era izquierdo. Como ven acá, una aparentemente morfología normal. Esta es la corteza y esta es el seno renal, no hay hidronefrosis, efectivamente. Y este es el leñón izquierdo. Comparen, yo he medido esta distancia que son la distancia posteroanterior y la he copiado acá, ¿no? para que vean la diferencia entre ancho de los riñones. Evidentemente, acá sí, acá la, el ancho del riñón izquierdo es casi el doble del riñón derecho. Y a grandes rasgos los ambos riñones deben ser de tamaños similares, ¿no? Solamente en longitud, que acá lo toman longitud y aparentemente la longitud es similar, ¿no? 10 y 10, pero en ancho, está más ancho definitivamente, ¿no? Y eso no debería informarse como normal. Esta es la tomografía, ¿no? Algo que nunca nos dan, ¿no? Lo único que nos dan es este informe, nada más, y el CD, ¿no? Y ahí, ya le salen a ustedes, ¿no? Ya ni placas nos dan, ¿no? Para ver. Entonces, lo que yo he hecho es en la computadora ver las imágenes, Esta es la tomografía sin contraste del día 12 y acuérdense que la paciente ya no tenía molestias. Estos son los tamaños, efectivamente, casi no hay mucha diferencia entre la longitud del riñón derecho y la longitud del riñón izquierdo, pero sí hay diferencias en ancho. 38, 32 y acá es casi 60, casi el doble como habíamos visto en la ecografía. Eso no es normal. Entonces, hay que ver por qué el riñón izquierdo es distinto al riñón derecho considerando que la paciente ya no tenía molestias. Ya estaba casi en el día 12, sin quinto día de tratamiento con septraxona. Entonces, nosotros vimos esta tomografía y nos impresionó acá una cipoensidad. Entonces, yo pasé a visitar ese día o el día 14, perdón, ya con esto que le habían hecho la tomografía. Entonces, consideré que esto no era normal. Entonces, le pedí a los residentes que le hagan una tomografía con contraste, ¿no? Porque había que diferenciar qué cosas tenía la paciente. Entonces, para que vean, y así, digamos que yo he aprendido en parte a analizar las tomografías de mis pacientes al menos, ¿no? Y es buscando la normalidad en la bibliografía, ¿no? Este es un artículo, perdón, del año 2009, solo que quiero que vean cómo son los riñones normales, ¿no? bordes casi irregulares, se diferencia corteza de los senos renales y del, perdón, de las pirámides y del seno renal, ¿no? Acá, en este caso, el riñón derecho es un poco más posterior, izquierdo, perdón, es un poco más posterior, pero el tamaño, como ven, es similar, pero debe ser uniforme la captación del contraste y también la eliminación del contraste, como ven acá, igual, ¿no? Pero vean cómo era la tomografía de la paciente. El riñón derecho era normal, pero miren, si recuerdan acá que impresionaba hipodensidades, acá ya son definitivas, ¿no? Acá no hay captación de contraste, son lesiones hipodensas, casi la tercera parte del riñón. Entonces, este es un corte más posterior en el cual se ven, ¿no? las colecciones acá y acá también pero ya se ve acá también en el polo inferior, ¿no? Esto en tomografías característico de acceso renal. Entonces, para resumir, para los que no se conectaron temprano, es una paciente con 20 años de edad sin antecedentes de importancia que ingresa con una clínica aguda de 2 días, dolor abdominal y radio zona lumbar izquierda, alfa térmica, escacalofríos, hiporexia, náuseas, vómitos, PPL positivo, llega a emergencia con 40 grados de temperatura, 140 latidos por minuto, ¿no? El examen de orilla, si bien no hay leucocituria, la clínica es característica de una piloneta aguda, ¿no? Y el locutivo sale Ecoliblé, pero 5 días después de que el paciente ingresó al hospital y la paciente ya se había ingresado con septrazona y había mejorado, y había mejorado, ¿no? Y esta es la hoja gráfica para que vean, nunca hizo fiebre mientras estuvo en tratamiento con septrazona 8 días, el PCR fue disminuyendo y la lococitosis también, ¿no? De casi 20.000, 9.000 y 7.000. Entonces, clínicamente había mejoría. O sea, el noveno día como ven acá, febril y totalmente asintomática. En la ecografía y en la TEM sin contraste se veía aumento de volumen, sobre todo en el ancho del riñón izquierdo y en la rota con contraste se confirma que ese aumento de volumen era consecuencia de hipodensidades en polo superior y en polo inferior que no captan contraste. No había cálculos, por lo tanto, los diagnósticos son obviamente una pilonefritis aguda por Ecoliblé complicado con abscesos del riñón izquierdo. Obviamente nosotros recién nos enteramos que la paciente tenía absceso cuando se le hizo la uruten con contraste. Antes se pensaba que era una pilonefritis aguda pero había mejoría clínica. Entonces lo que he hecho es una revisión. No hay muchos estudios. Esto es un artículo que ve los resultados de pacientes con absceso renal que miden 5 centímetros o menos. Porque los abscesos que son de 5 centímetros o más teóricamente deben drenarse. La clínica miren, es similar, ¿no? 4 días en promedio de 1 a 13 días, fiebre de lejos el primer síntoma en frecuencia 84%, dolor en flanco, ambos tenían la paciente. El recultivo en esta serie coli la mitad pero también había clepsiel. El tratamiento miren, estamos hablando del día 2010 acá recogieron pacientes del 2001 al 2009 el 84% se trataron con penicilina autosedomónica o sea septacidima o cefalosporina tercera generación asociado a una aminoglicosis. Solo 5 casos usaron quinolonas sola o en combinación con aminoglicosis solo 3 casos y me vienen banco. Y el 100% tuvo regresión clínica y resolución de lesiones renales que fueron demostradas con tomografía y el apso varió, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que tratar un absceso? Y es variable, ¿no? Es variable dependiendo de qué tamaños tienen los abscesos, cuántos abscesos tienen. Miren acá el rango puede ser de 3 semanas si probablemente los abscesos son pequeños, únicos, hasta 14 semanas y los abscesos probablemente son de mayor tamaño o en mayor número. Quiero que recuerden las imágenes, acá yo ya he medido las colecciones, ¿no? Ojo, esto no es que me lo ha dado radiología, ¿no? Yo lo he hecho en la computadora, me he sentado, he buscado cada imagen, he jugado con los contrastes y he medido yo cada colección, ¿no? Si bien acá una de ellas medía más de 3 centímetros, ninguna medida más de 5 centímetros, ¿no? Pero ojo, ¿no? Esto es el día 15, ya con 7 días de tratamiento y la paciente sin fiebre, sin dolor, ¿no? Y a pesar de eso tenía todavía las colecciones, ¿no? Pues imagínense si no le hubiéramos hecho la tomografía, esta paciente iba a ser dado de acta al siguiente día porque ya cumplía 10 días de antibiótico como una pilonefritis aguda, ¿no? Para que recuerden, y los que no estuvieron conectados desde el inicio, esto es el orocultivo, ¿no? Ya solo ha resaltado la sensibilidad. Y miren, ¿no? Contrariamente a lo que nos venden, no es que la fecherecha coli, blé, acá está blé, no, ojo, son solo sensibles a carbapenems, ¿no? Esto es algo que se repite casi en la mayoría de pacientes que tenemos con infecciones por E. coli y blé, ¿no? La sensibilidad. Sensible a piperacinatazobactam, sensible a micacine y sensible a nitroforantoína. Bueno, ya les dije temprano que la nitroforantoína solamente se usa en cistitis aguda, no se debe usar en pilonefritis aguda, pero todavía tenemos otras alternativas, una infección por el colible no es igual a carbapenems. Entonces, como la paciente había mejorado, ¿no? Ya no tenía fiebre, ya no tenía glucositosis, obviamente se descubrió que tenía abscesos renales, pero no meritaba ya continuar con la hospitalización. Entonces, les pregunto, última pregunta para que se luzcan, ¿qué antibiótico le darían al alta? Nuevamente considerando que es una paciente que tiene abscesos renales, no es una pilonefritis aguda que solamente requiere un día más de antibiótico. A ver, son 27 personas, la última vez votaron 18, a ver si llegamos a 20 o que sea. Uy, la pregunta es difícil, ya va más de un minuto y solamente a 13 personas han respondido. Estas son las respuestas, es variable. Ojo, hay que tener en cuenta que no podemos continuar con la, no tiene sentido continuar con la paciente hospitalizada, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que decidir por un antibiótico idealmente que se deba, que se pueda, ¿no? tomar por por vía oral, ¿no? Pero también obviamente hay que tener en cuenta la sensibilidad. Aunque efectivamente también se puede usar inyectables por vía intramuscular, ¿no? Pero hay que ver también cuánto tiempo hay que darle tratamiento, ¿no? La paciente ya vieron que el tratamiento puede variar entre 3 a 14 semanas, ¿no? Entonces, si van a inyectar o van a considerar un tratamiento intramuscular, tener en cuenta que también produce dolor, ¿no? A ver, entonces, ¿qué han respondido? La mayoría ha respondido otro antibiótico. Otros han respondido nitrofoamitoína y hablamos, ¿no? En este caso de pilonefritis aguda y peor a procesos renales que necesitamos que el antibiótico penetre al parínquima renal no está indicado. No deben usar nitrofoamitoína en ningún caso salvo cistitis aguda y la clínica de cistitis es otra. La clínica de cistitis es solamente disuria, colacuria, tenesmo vesical y solamente requiere tratamiento por tres a cinco días nada más, ¿no? Por lo tanto, pueden dar nitrofoamitoína porque eso sí tiene, como se elimina por vía renal, tiene una concentración vesical muy alta y eso permite la erradicación de la bacteria de la vejiga, ¿no? Pero no para una pilonofritis y menos para absceso renal. Ahora, ¿qué sigue? Ertapenén. Es cierto que el Ertapenén su ventaja es que se puede dar cada 24 horas y puede ser inyectable, pero es caro, ¿no? Como para darlos varias semanas de tratamiento. Amicacina y ceftraxona entre ambas se pueden dar. Si bien la amicacina puede tener efectos secundarios sea endovenoso o sea intramuscular en la función renal, eso se puede monitorizar, ¿no? Con una creatinina control, ¿no? La diuresis, edemas, etcétera, ¿no? Y la ceftraxona podría también, ¿no? Si la paciente ha mejorado con ceftraxona, obviamente podríamos continuar con ceftraxona pero vientre muscular. El problema de la ceftraxona es que al momento de reconstituir el frasco, el volumen a infundir es grande, ¿no? Por lo menos más de 5 cc y teniendo en cuenta que es un polvo probablemente sea una consistencia viscosa y eso va a producir más dolor. ¿A qué voy a que la paciente puede tener el efecto adverso del dolor en la zona glútea que le van a inyectar y puede abandonar el tratamiento por eso? Entonces, voy a presentarles algunas revisiones para que ustedes mismos tomen la decisión y respondan a esta pregunta de una manera informada, de una manera basada en alguna evidencia. A ver, yo la vi acá el día 15 con la tomografía del día 15, perdón, el día 16 y consideré darle todavía perdón, ceftraxona, ¿no? Pues la paciente había mejorado. Yo ya me fui, volví el día 19 porque hacemos turnos cada o días a veces, ¿no? Pero en los días anteriores le habían cambiado mi penen, ¿no? A pesar que la paciente había mejorado clínicamente. Quienes le cambiaron el antibiótico obviamente tenían el concepto, ¿no? y tú lees igual a carbapenes, no importa si la paciente no tiene síntomas, no, no es así, ¿no? A ver, esto es, encontré por ahí, estaba buscando, lo encontré hoy día en el archivo de los mecs, ¿no? Esto es una estadística, ¿no? Del 2009 al 2013 del hospital Loaiza de la farmacia del CIS. Miren la tendencia del uso de antibióticos. Obviamente este es el uso de los antibióticos que están en farmacia, ¿no? No podemos saber si los pacientes han comprado el medicamento, solamente es lo que está en farmacia disponible. Ojo, también hay que tomar en cuenta que a veces se acaba el medicamento. Pero aún así, miren, se ve una tendencia del 2010, 2011, 2012, 2013 en ascenso grande, ¿no? Parece la primera ola del COVID, ¿no? Y miren, de casi 5.000 ampollas hasta más de 18.000 ampollas, más de tres veces, el número de ampollas de melopenem, ¿no? Bancomicina también, miren, de menos de 4.000 a más de 15.000, ¿no? Cinco veces casi lo más. Entonces, este problema viene de antes, ¿no? Por lo menos, miren, desde acá. Y miren, coincidentemente, ¿dónde es el problema? ¿no? Aunque obviamente creo que medicina, o al menos para esa época, manejaba más pacientes en general, pero aún así, ¿no? De lejos, ¿no? Casi 600 interconsultas y ya hemos comentado eso anteriormente con los colegas, ¿no? Creo que la única razón por la que se interconsulta infectología es para autorización de mero banco, ¿no? Muy raro de anfotiricina muy raro de fluconazol endovenoso. Entonces, miren, sumamos casi, bueno, para el 2013 se sumaba casi el uso de UCG, de USIN y de emergencia. Entonces, ahora sí, la pregunta, ¿no? ¿Existen antibióticos activos? Esa pregunta me la hice en el 2018 y acá voy a mostrar evidencias distintas, ¿no? A lo que ya está presentado en el video que les presenté, ¿no? En la disatación que hice en el 2018. ¿Hay antibióticos que podemos usar contra Ecolible que no sean carabas venenas? Sí hay, sí hay y hay mucha biografía sobre esto desde esa época, ¿no? Desde por lo menos 2005 en adelante. A la cabeza están los betalactámicos asociados a inhibidores de betalactamasa, lo cual tiene lógica, pues, ¿no? Si esta bacteria produce betalactamasa, entonces yo lo inhibo la betalactamasa voy a hacer efecto al betalactámico, ¿no? Aminolicócidos también, combinación de antibióticos, esto es nuevo, no voy a mencionar acá, es un bonus track que lo van a ver al final, que personalmente a mí me sorprendió también, ¿no? Ese antibiótico que igual lo tenemos a disposición y sin embargo no lo usamos con frecuencia. Los que tenemos acá de betalactámicos con inhibidores de betalactamasa es la pipirrecinina de azobactán, la ampicilina de azobactán y la amoxicilina clavulánico, todas hay presentación endovenosa, acá solo tenemos solo amoxicilina clavulánico vía oral, hay también presentación de apicilina sublactán vía oral, pero no la tenemos en el hospital, es de marca todavía, ¿no? Este es un estudio, una revisión de este año, perdón, del año 2021 de junio y la conclusión que dice que los betalactámicos que no son carbapenens, tipo cefamicina, cefepime o betalactámicos con inhibidores de betalactamasa para infecciones por germen esble, son efectivos en tratar estas infecciones, ¿no? Y eso nos va a hacer reducir el sobreuso de carbapenens, ¿no? Debemos solamente restringir el uso de los carbapenens a pacientes críticos, ¿no? Obviamente el paciente me viene en shock séptico, no voy a esperar y a jugármelas dándoles cetraxona, ¿no? Sí, bueno, tengo que usar carbapenens, riesgo-beneficio, el paciente se puede morir. Ya puedo desescalar si los cultivos que pueda tomar en emergencia antes de iniciar antibióticos me viene con una sensibilidad a antibióticos de menos espectro. De este estudio hay varios, hay varios, les sugiero que lo puedan revisar, solamente voy a presentar estos que son de piperacina trasotobactam. Miren, germen es E. coli, E. coli en su mayoría casi 100% E. coli y los resultados clínicos, ojo, resultados clínicos. Una cosa es resultados in vitro y otra cosa es resultado in vivo o resultados clínicos. Lo que nos interesa a nosotros es que el paciente mejore clínicamente, que no se muera o que cure la enfermedad. Pero lo que nosotros nos dan en el urugultivo es un resultado in vitro. Y miren acá el porcentaje de mortalidad a 30 días es igual tanto con piperacina trasotobactam como con carbapenems. En este estudio de casi mil pacientes, en este estudio de casi 500 pacientes, en este estudio de 300 pacientes E. coli 100% resistente a ceftraxona son sensibles a piperacina trasotobactam clínicamente buenos resultados mortalidad igual que carbapenems, aunque miren en este resultado es menor inclusive que carbapenem pero no es no había diferencias estadísticas. Este es un ensayo clínico que comparan piperacina trasotobactam CFPYME y ARTAPENEM la edad 70 años casi en promedio 65 más en CFPYME en una edad mayor y este es el resultado clínico y este es el resultado microbiológico similar en piperacina trasotobactam y ARTAPENEM acá la diferencia es con las CFPYME y efectivamente las CFPYME su resultado clínico es bajo ojo pero no es cero no es que los acolofolinos no sirven para nada es bajo sin paciente nuevamente viene chocado viene escéptico no me la jugaría por un CFPYME sino por una peperacina o un ARTAPENEM pues si el paciente es estable quién sabe no necesariamente debo ir de frente a los carbapenems aminoblicócidos también en ese mismo video diserto sobre muchos estudios que demuestran la eficacia en vitro de la amicacina en gérmenes ble así que solo quiero mostrarles este estudio que ojo también he hecho en niños porque alguien puede decir en adultos nomás de 3 a 7 meses con infecciones urinarias por E. coli o clepsiella más de 200 episodios y ninguno usó carbapenems ninguno pero el 82% era escármenes ble este grupo ble y este grupo no ble usaron cefalosporina tercera asociada a aminoblicócido penicilina asociada a inhibidor de beta-lactamasa más aminoblicócido e inclusive miren una cefalosporina segunda generación más aminoblicócido que encontraron miren desaparición de fiebre en 92% de organismos no ble y en 91% de organismos ble sin usar carbapenem radicación de la bacteria o sea un urocultivo negativo o sea sensibilidad in vitro 100% en los gérmenes ble sin usar carbapenem a pesar que la resistencia individual in vitro pueda decir que la cefotaxima tiene una sensibilidad de 10% el cefepime 45% la moxiclabulante y como miren hasta es más ¿no? 67% la peperación de la sovactam 87% esta es sensibilidad individual de cada antibiótico al germen combinaciones de antibióticos este es un estudio interesante es en experimentos in vitro pero también hacen experimentos clínicos y lo que usan es terapia vía oral ¿no? obviamente para infecciones no severas solo por E. coli ble nada más esta es la sensibilidad individual miren ¿no? hiperacinata sovactam tigesiclina que es una tetraciclina meropenem carvapenem imepenerta penegentamicina micacina bastante sensibilidad solo cefepime tiene una sensibilidad menos del 50% el resto individualmente tiene sensibilidad acá como ven miren pecilina moxiclabulánico resistencia alta feftraxona de lejos también pero ¿qué hicieron estos autores? hicieron combinación de antibióticos esto es también resultado sin vitro que asociaron a pero asociaron obviamente para infecciones no severas amoxicilina clavulánico que es bioral y diferentes cefalosporinas ¿no? ¿y qué encontraron? que la sensibilidad o la resistencia disminuía si yo usaba ceftacidima con amoxiclavulánico bajaba la resistencia a 30% si usaba cefnidil con amoxiclavulánico bajaba a 60% también y el mejor resultado se obtuvo con cefixime con amoxiclavulánico ambos vía oral a pesar que como vieron acá la resistencia a amoxiclavulánico sola era 90% y mira el cefixime 100% era resistente entonces acá estos doctores demuestran que hay un efecto sinérgico en estas infecciones en estos gérmenes y hicieron un piloto pues un piloto para ver la clínica los resultados clínicos esto fue hecho en Jordania miren no es tan lejos menos de 5 años de distancia los resultados son actuales y que usaron cefixime en dosis única y amoxiclavulánico en una dosis por kilo hasta 50 miligramos por kilo día dividido en dos dosis por 7 días tratamiento ambulatorio y encontraron que la resolución clínica fue 90% que concordaba con la resolución microbiológica este es un estudio acá en Perú en Cusco miren la resistencia amicacina es baja amoxiclavulánico también es baja lo que nos han vendido que solamente escarapenemos no es cierto ahí miren el troforantoína también bajo menos del 20% fosfomicina muy bajo todavía todavía es cara la fosfomicina para tratar cistitis pero es una alternativa si no tenemos la ventaja es que es osis única y si lo dividen entre 5 días sale creo que 10 soles por día no dependiendo no dependiendo del paciente si puede si puede conseguirlo comprarlo entonces hay que ver los costos también esto es un estudio de Estados Unidos me parece o de Corea miren los costos y penem meropenem casi 10 mil dólares y estos son los nuevos antibióticos que se están estudiando desde hace unos 5 años para tratar gérmenes MDR resistentes a caropenem pero miren lo que es es una cefalosporina asociado a un inhibidor de beta-lactamase obviamente los costos son mayores porque esto todavía tiene patente 12 mil dólares es el tratamiento entonces no voy acá detallar mucho mucho tiempo en esto pero esto tiene que ver con conflictos de intereses y si llegan a ver el video que les mencioné al inicio los estudios que dijeron que el caropenem era lo único que servía para gérmenes estaban financiados por laboratorios Merck que tenían para esa época la patente del imipenem y del elertapenem pero miren mucha gente dice que no es caro tratar con caropenem esto lo he sacado de la página del observatorio para diciembre de 2021 el costo de la cefixima que vieron en ese estudio que era una tableta al día solamente 8 soles ceftacidima genérica 12 soles por día amoxiclabulánico genérico 10 soles por día vienen los caropenem y mi penem 50 soles meropenem 75 soles y con lo que les decía si bien elertapenem es una solausis al día cuesta 280 soles porque todavía es de marca entonces esto es lo que recibió la paciente en total durante su hospitalización 9 días septraxona metamisol paracetamol para el dolor le cambiaron mi penem en 2 días yo la vi este día y la di alta porque la paciente estaba estable no había fiebre lo único que tenía un poco de dolor pero ¿qué hacíamos? si solo de haber recibido septraxona le damos seforoxima sola no le iba a dar esta penem y menos la iba a dejar 3 semanas hospitalizada para darle meropenem entonces lo que hicimos fue darle una asociación de antibióticos que fue amicacina y seforoxima para ese tiempo porque para ese tiempo no había hecho esta revisión que les estoy mostrando y para ir terminando el bonus track se refiere a esto este es un reporte de gasto de uso de oxiciclina para E. coli y clepsiela multidrogo resistente la primera vez que vi usar oxiciclina para tratamiento de infecciones en el hospital fue en el 1 segundo cuando era asistente allí con el doctor Casas y él trataba infecciones obviamente moderadas aleves con doxiciclina celulitis neumonías y los pacientes mejoraban y los pacientes mejoraban pero eso no es solamente por tratamiento empírico no tiene evidencia entonces ya está demostrado que las tetraciclinas en general la doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación tienen espectro contra cocos gran positivos contra estretocobo neumonie contra hemofilos influenza moraxela algunos vacilos gran negativos tipo clostridium algunos vacilos gran negativos también dentro de los cuales está la cherichacoli también es tratamiento para virum dentro de ellos el cólera brucela de hecho legionela hasta para helicobacter pylori también hay estudios que tiene eficacia y tiene muy poca resistencia nuestro artículo es de España así que lo que muestran son sus estadísticas y múltiples gérmenes este es el reporte de caso que les mencionaba y es un paciente que vino por ITU baja 70 años miren múltiples comorbilidades diabetes hipertenso obeso ITU recurrente en este mes con 10 días de amoxiclabulánico mejoró pero volvió nuevamente con otro episodio le dieron sí pero primero 3 días no mejoraba le dieron amoxiclabulánico 2 días tampoco mejoraba y esto es el oro cultivo miren la sensibilidad sensible a tetraciclina y sensible a tigesiclina es una tetraciclina tercera generación entonces el día quinto iniciaron doxiciclina y en 2 días nomás el paciente ya estaba asintomático de todas maneras le dieron 14 días por toda la toda la comorbilidad que tenía la edad deduzco yo y lo que cultivó fue negativo hasta inclusive los 90 días este es un estudio miren del 2016 menciona el rol de la oxiciclina en infecciones por E. coli multidrogos resistentes que es lo que están creando o lo que se ha creado yo diría desde hace unos 10 años pero definitivamente la segunda ola del COVID con mucha mal razón entonces esto es un grupo de gérmenes blé y esto es un grupo de gérmenes resistentes a carbapenem gérmenes que ya vemos en la UCI desde hace unos miren la sensibilidad 100% a la micacina a la oxiciclina 30% de los gérmenes blé y 50% de los gérmenes resistentes a carbapenem a la tigeciclina 100% lamentablemente la tigeciclina es bien dovenosa y no hay de genérico obviamente los gérmenes blé son sensibles a carbapenem eso no hay discusión mi 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 no hay no hay sensibilidad a carbapenem sino que hay o existen otros antibióticos alternativas a los carbapenem que tienen menos espectro antibiótico un espectro más reducido lo cual va a evitar que generemos gérmenes resistentes a carbapenem como ya se está viendo pero miren la asociación entre amicacina y oxiciclina la sensibilidad sube hasta 80% en gérmenes blé y en gérmenes resistentes a carbapenem nuevamente asociando amicacina y oxiciclina sensibilidad a 90% ojo esto también son estudios in vitro igual que los estudios in vitro que se hicieron en los 90 en el año 2000 que hicieron que todos los médicos receten carbapenem para gérmenes blé ¿cómo evolucionó el caso? la paciente la controlamos el 17 de diciembre consultorio del hospital nos dijo que una semana antes había remitido el dolor o sea un mes con tratamiento tuvo que recibir para que esos abscesos remitan al menos clínicamente había recibido tratamiento con cefuroxima y amicacina hasta el día 13 de diciembre pero lo lo suspendió por la mejoría pero también porque se le acabó y también un poco por el dolor que le producía las ampollas ese día le dijimos que debería continuar por lo menos hasta tener una imagen control sea con ecografía o sea con urotem pero ya le dimos tratamiento solo con vía oral y como ya habíamos hecho esta revisión le dimos cefuroxima pero le cambiamos la amicacina a amoxiclabulánico y la citamos en tres semanas pero lamentablemente no vino a la cita la primera semana de enero y bueno ya han cerrado los consultorios se ha revisado la la computadora y no ha no se ha hecho la tomografía entonces conclusiones quiero que se lleven ustedes de esta presentación primero que la pilonefritis aguda es un diagnóstico clínico no solamente como un diagnóstico positivo ¿no? porque en este caso era un cuadro clínico característico pilonefritis pero el examen de orina no era anormal ¿no? inclusive estaba contaminado pero lo que ocurre más frecuentemente en emergencia es lo contrario ¿no? pacientes que no tienen clínica de pilonefritis vienen con un examen de orina contaminado con un oro cultivo positivo va le chantan meropenem por 10 días y la paciente viene por lomagia mecánica o viene por otra cosa ¿no? o viene por fiebre por otra cosa entonces los exámenes auxiliares son eso ¿no? nos ayudan para el diagnóstico el diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros los médicos entonces este caso claramente clínicamente era una pilonefritis aguda pero pero ya voy a para el punto 3 comentar eso no necesariamente nos van a a los exámen el examen de orina salir positivo necesariamente o en el oro cultivo también tuvimos también una paciente con clínica de pilonefritis aguda que tenía inclusive una obstrucción porque la píctel se había obstruido por un cálculo pero el oro cultivo salió negativo y esa paciente tenía fiebre tenía náuseas tenía dolor lumbar izquierdo recién cuando le dimos antibióticos este mejoró clínicamente ¿no? entonces ¿por qué? porque pueden haber no solamente falsos positivos sino falsos negativos tanto el examen de orina como el oro cultivo el otro punto que quiero que se lleven es que las infecciones por E. coli ble que significa beta-lactamasa de espectro extendido no es igual al tratamiento con carvapenem es cierto si ustedes le dan carvapenem va a mejorar no hay discusión no hay discusión en eso pero estamos generando gérmenes resistentes a carvapenem ¿qué vamos a hacer después de eso? darle colistina para tratar una cistitis aguda darle colistina para tratar una pilonefritis aguda cuando viniste la residencia todos los pilonefritis mejoraban con septraxona muy poco muy poco usábamos carvapenem hablo de 2005 10 años después eso está aumentando y ahora creo que muy pocos y mira ya vieron lo que les mencioné el uso de meropenem en el hospital muy pocas infecciones creo que se tratan solo con septraxona o antibióticos de menos espectro entonces si puede mejorar con otros antibióticos en este caso la paciente mejoró solo con septraxona solo con septraxona mejoró clínicamente y no solo clínicamente también el hemograma se normalizó el PCR bajó también ya está escrito que amicacina también mejora los urocultivos que ustedes vean recuerden que ustedes ven ahí con Ecolible son sensibles amicacina y también son sensibles a piperacina tazobactam pero cualquier antibiótico también que es betalactámico asociado a un inhibidor de betalactamasa también está demostrado que puede servir sobre todo en combinación y la oxiciclina tenganla en cuenta no hay muchos estudios si no va a haber muchos estudios porque es un medicamento genérico lamentablemente la mayoría de ensayos clínicos son financiados por laboratorio y no te van a financiar dosis ciclina en la vida van a financiar los nuevos antibióticos para vender y los últimos dos puntos son estos que ustedes mismos vean las imágenes de sus pacientes no se vean solo el informe tomográfico ¿por qué? porque puede ser equivocado los radiólogos deben tener 30, 50, 70 imágenes que ver yo también los entiendo en algún momento se van a cansar se les puede pasar algo y lo otro no tienen casi la clínica del paciente lo único que tienen que tomar decisiones es de acuerdo a lo que ven pero a diferencia de nosotros que vemos a los pacientes si sabemos qué cosa buscar en la imagen entonces ustedes vean y no lo vean solo en el video que pasa muy rápido véanlo en cuadro por cuadro tomen medidas jueguen con los contrastes ahí está en la computadora casi todos los páginas tienen computadora casi creo en caso de los riñones deben compararse siempre a ambos no solamente en longitud sino también en ancho el urotén siempre debe pedirse con contraste nunca vamos a poder saber si tiene un acceso un paciente si no vemos la captación de contraste en el parenquema renal y los accesos se ven como hipodensidades que no captan contraste y tomen en cuenta por más que el CIS cubra casi la mayoría de medicamentos tienen costos y no solamente tienen costos sino que si ustedes indican un antibiótico a un paciente que no lo necesita o que pueden dar otro antibiótico de menor espectro cuando un paciente venga a emergencia con shock séptico y el médico de emergencia con justa razón pida carvapenés para salvar la vida de ese paciente se va a acabar con la estadística que me ha proporcionado ya no hay carvapenés desde 25 de noviembre del año pasado los pacientes tienen que comprar va a haber pacientes que no pueden comprar no es justo obviamente si ustedes embarcan a un paciente de tratamiento con carvapenés lo están condenando a 7 días de tratamiento o de hospitalización entonces usen antibióticos de menor espectro posible añado acá si un paciente mejora con un antibiótico no tiene sentido cambiar un antibiótico de mayor espectro independientemente de el resultado urgulativo que es un resultado in vitro en el organismo no sabemos los los cómo va a reaccionar ese medicamento se forman múltiples metabolitos que desconocemos que pueden tener juzguen a sus pacientes de acuerdo a la clínica no sólo de acuerdo a un papel que les viene por escrito no traten papeles traten pacientes y cuando nos referimos a antibióticos esto es lo primero que tienen que evitar resistencia bacteriana si llegamos al momento no sé si en 10 20 años que los gérmenes van a ser resistentes a carvapenés colistina todos nos vamos a morir vamos a tener con mascarilla ya no por el COVID sino por que nos vayamos a infectar de un gérmen resistente a carvapenés ok eso es la discusión los que quería que lleven de esta sesión estos son los contactos si tienen interés por alguno de los videos el canal este se los puedo pasar por el chat y el PPT de esta exposición también ya lo he publicado está en ResearchGate no sé si tienen alguna pregunta consulta sobre este caso el tema opinión algún caso similar que hayan tenido doctor buenas tardes hola Luis Carrasco qué tal primero agradecerles felicitarles por la presentación sobre un tema que tal vez pensarán los residentes que es un tema simple infección urinaria pero siempre es un tema que como usted mismo lo ha dicho desde emergencia hay un tema de errores diagnósticos muy amplios para empezar con el clásico examen de orina patológico y que me dicen tiene ITU porque tiene leucocituria en el examen de orina entonces esos temas de infección urinaria por más que uno pensará que es un tema muy simple es tan frecuente y a la vez hay tantos errores que le agradecemos doctor por haber conversado tanto de ese tema como del tema de antibióticos que con más razón con lo que usted ha comentado de la pandemia el uso muy inadecuado de antibióticos es importante recordar las consecuencias de estos como usted mismo lo menciona la resistencia bacteriana y también hacer énfasis en que finalmente son los pacientes los que tenemos que evaluar y no los tratamientos yo recuerdo claramente que un día nos hospitalizaron una paciente que había entrado la noche anterior por emergencia con toda la clínica de una infección urinaria con el examen de orina patológico y clínicamente era una infección urinaria no había duda de ello y había ingresado con ceftraxona y el día siguiente en la mañana estaba excelente estaba muy bien el dolor había mejorado comía entonces para qué lo hospitalizan está de alta y se fue de alta se fue de alta con las justas le pudieron hacer la historia y le hicieron y se fue de alta entonces eso es lo que usted dice también el manejo adecuado de antibióticos es importante porque esa paciente tranquilamente conversamos la pudimos enganchar para que venga por pabellón en cuatro días con su rocultivo y confirmar que era sensible nada más y se fue de alta con su antibiótico a la casa y le fue muy bien una hospitalización innecesaria la pérdida de un día hospitalario innecesario por la inadecuada evaluación de una paciente entonces esas situaciones a mí me parece que son muy importantes a la hora de decidir más aún con el recurso hospitalario que lo tenemos ahora con más razón más reducido el tema de las camas como usted mismo lo ha presentado hay muchas opciones para manejar pero todo depende de una correcta evaluación del paciente entonces le agradecemos doctor su presentación muy didáctica y creo que es un tema pues básico para los residentes conocer el tema de infección urinaria y también de antibiótico terapia claro sí, gracias Luis es cierto siempre en las visitas conversamos con los residentes discutimos generalmente el caso como se enfoca en emergencia en lo que nos permite el tiempo también porque si pueden decir antes teníamos 30 pacientes hospitalizados y ahora solo hay 22 en el 7 hay 15 etcétera pero ahora los pacientes por un lado son complejos y por otro lado también son mal enfocados y hace tiempo lo digo se ha deformado la medicina se está haciendo más caso a los exámenes auxiliares que a la clínica del paciente efectivamente hay pacientes no solamente que mejoran clínicamente como el caso que ha mencionado Luis que un día antibiótico dos días y esta paciente también igualito mejoró en un día dos días nada más con septraxona seguía hospitalizado quizá por el dolor pero eso también es cierto un paciente tiene una verdadera pielonefritis con fiebre náuseas vómitos y el antibiótico sensible va a mejorar rápidamente en uno o dos días mejora rápidamente entonces ahí también y aprovecho el caso que mencionas no solamente pueden dar de alta y citar al paciente si tienen la oportunidad que regrese le dan de alta vía oral sino también en la hospitalización y así tienen mucha duda no tienen que seguir con septraxona 10 días al segundo día que ya no se fiera la paciente pueden cambiar a una cefalosporina de segunda o inclusive de primera sin ningún problema porque si el paciente mejora la septraxona es porque es sensible clínicamente independientemente del neurocultivo a ese antibiótico entonces le pueden cambiar a cefuroximia y si tolera ese día le pueden dar de alta en tres días pero a veces vemos también pacientes ojo nuevamente verdadera pílona de feces aguda que los tienen 10 días con septraxona y le dan de alta al décimo día recién porque cumples 10 días con septraxona no pueden cambiar a vía oral entonces es mucho más riesgoso para una persona sea joven o sea adulta mayor estar en el hospital menos en esta época que tenemos el ómicron a la vuelta de nosotros nada más entonces puede venir por una cosa y se infecta por el virus ahora pero antes también antes del COVID podía venir una cosa y se infectaba de una neumonía del hospital o se infectaba de tuberculosis ¿por qué? por no dar de alta en el momento oportuno entonces sí es algo que debemos repetir repito todos los días y casi siempre hay un déjà vu que tengo que repetir lo mismo al decidente pero ahí está el aprendizaje también de la repetición de cosas lamentablemente en la emergencia siguen repitiendo la mayoría de veces cosas inadecuadas y les digo a los residentes que están conectados hasta ahorita que aprendan a tener su juicio propio no es cierto que algunos asistentes también me lo han dicho interno de hace más de 10 años que tiene su juicio le han dicho al médico que está en ese momento atendiendo pacientes en emergencia y no yo lo digo porque soy el asistente y lamentablemente no se puede discutir en ese caso pero no hagan lo mismo no hagan lo mismo ustedes ustedes mismos fórmense su juicio clínico y su manejo de pacientes en el caso antibiótico es algo muy delicado que si no lo cambiamos ahorita más adelante vamos a tener problemas para no solamente tratar a los pacientes que tenemos nosotros piensen también que algún familiar de ustedes puede tener alguna infección bacteriana va a requerir antibiótico van a darle carvapenex por temor y no va no va a funcionar porque ya ese germe es resistente a carvapenex ¿por qué? por haber usado 20 años carvapenex innecesariamente ok no sé si tienen alguna otra comentario consulta pregunta experiencia similar queja también aprovechen uno debe aprovechar estas reuniones donde estamos reunidos residentes de diferentes años asistentes no tengan temor inclusive ni siquiera la mayoría tienen cámara abierta pueden hacer sus preguntas porque después van a tener problemas cuando por ejemplo los contraten si ustedes no terminan su residencia y necesidad de médicos los contratan para emergencia y después ¿qué van a hacer? ustedes son los que tienen que decidir va a hacer lo mismo que hicieron los médicos en emergencia etcétera no aprovechen para resolver las dudas que puedan tener como dijo Luis también pueden ver pueden pensar que una pilonefrenis aguda es algo simple aburla ya pueden decir pero no siempre hay varios acápites varios casos de distintos evoluciones en este caso miren lo que les mostré un caso que parecía una pilonefrenis aguda al final fue una paciente que tenía tres abscesos que tranquilamente alguien le podía como ya lo había mencionado dar de alta sea con ceftraxona que cumpla 14 días y chao y la paciente iba a venir más complicada después por chat tampoco porque un poco se atreven a hablar por micrófono si no hay dudas consultas espero que apliquen el uso adecuado de meropenem en el hospital de ahora en adelante gracias por estar conectados y gracias por los comentarios también de Luis y hasta otra oportunidad gracias doctor por su presentación hasta otra oportunidad gracias doctor gracias doctor gracias cuídense use marcarilla si es que no se han infectado se pueden infectar todos se están infectando ahora chao gracias gracias